Carol Tonelo, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por abrirnos la puerta de Hiperbaric. Quiero que nos cuentes un poquito en qué consiste todo el tema de las altas presiones, porque es una tecnología que a mí me encanta, me apasiona, como a todos los profesionales, en tecnología de alimentos, pero realmente no sabe mucho el pulto en qué consiste esto. ¿Cómo lo resumirías un tratamiento de altas presiones, para que todo el mundo lo pueda entender? Bueno, primero, muchas gracias por venir y por el interés por nuestra tecnología, que es relativamente, diría, moderna, porque empezaron los primeros productos procesados por altas presiones en comercializarse en Japón hace un poco más de 30 años y realmente se desarrolló la tecnología en Europa y especialmente en España entre 15 y 10 años. Lo que hace es que en vez de utilizar el calor para inactivar microorganismos, es decir, hacer que el producto sea más seguro y que tenga más vida útil, utilizamos la presión. Pero son presiones muy, muy altas. Muy altas, ¿verdad? Se habla siempre, ponen siempre el ejemplo en clase de no sé cuántas veces superior a la presión del mar. Es cien miles de veces, ¿no? Una cosa muy grande, ¿verdad? La presión de agua en las fosas de las Marianas es de un poco más de mil bares y entonces nosotros, en la cámara de proceso de los alimentos, llegamos a seis veces a esta presión del fondo del mar, que son seis mil kilos por centímetros cuadrados. Seis toneladas por centímetros cuadrados. Es una presión muy alta. Nos enseñaron a todos en la escuela primaria que el agua es un líquido incompresible, pero a seis mil bares sí que se comprime del orden del 20%. Entonces, lo que puede parecer un poco sorprendente, pensamos que el producto se va a destruir, se va... No, es una reducción de su volumen, se acercan las moléculas y la despresurización recupera su volumen. Es decir, proceso un litro de zumo de naranja, por ejemplo, dentro de la cámara de alta presión su volumen va a ser 0,8 litros, 800 mililitros, pero la despresurización al final del proceso vuelve a ser el litro. Como el globo del buceador, poco a poco va al fondo del mar, el globo que tiene aire, que es mucho más compresible que el agua, se va reduciendo y cuando sube el buceador recupera su volumen. Claro, al final la presión es un parámetro y algo que está en la naturaleza, en nuestro entorno constantemente, pero es verdad que en las cocinas habituales del consumidor, bueno, la olla a presión sí que está por ahí un poco, se utiliza, pero realmente no se termina de entender porque el calor, al final el tratamiento térmico es mucho más cotidiano. Y realmente, ahora te quiero preguntar esa comparativa, ¿qué ventajas ofrece frente al calor, que es la forma tradicional, podemos decir, o habitual de conservar alimentos? ¿Qué ventajas hay en ese sentido? Porque aquí realmente hablamos de una mayor conservación de propiedades organolépticas, porque hay productos que son muy sensibles a esta temperatura, ¿verdad? Sí, porque el tratamiento térmico, que es el clásico, la cocción, la pasteurización, inactivan los microorganismos subiendo a una temperatura de por lo menos 60 grados, pero en general 90, la esterilización vamos a 120 grados, en la olla de presión estamos también a un poco más de 100, y es una temperatura que el calor modifica algunas moléculas, las proteínas, nutrientes, entonces cambia el sabor y también se destruyen algunos nutrientes. Entonces, la alta presión, la ventaja que tiene es que es una tecnología mucho más suave, no pasa el producto de 40 grados durante el proceso, es temperatura ambiente, pero la presión inactiva los microorganismos, pero no modifica de forma adástica las proteínas, los nutrientes. Tampoco modifica el sabor, el sabor normalmente lo da aromas, cosas así, lo dan moléculas muy pequeñitas que no se ven modificadas por el proceso. Para dar un ejemplo, procesamos una mermelada de fresa, por ejemplo, o de frutos rojos o un zumo, cuando lo pasamos por alta presión sigue teniendo exactamente el mismo sabor que tiene la fruta triturada o el zumo recién exprimido. Mientras que cuando se procesa por calor, pues sabe a mermelada, a cosido... Pierde un poco ahí la parte interesante del producto natural, podríamos decir, primigenio. En ese sentido, es verdad que es una tecnología desconocida, pero que realmente si la gente supiera cómo funciona y el potencial que tiene, yo creo que no habría problemas en contemplar un poco esa introducción en el mercado, porque es verdad que también lo hablamos antes con Cristina, lo hemos comentado muchas veces, preparando el venir aquí, que el tema del etiquetado a veces es como que algunos fabricantes parece que no quieren decir, oye, usamos altas presiones, Entonces, ¿tú personalmente por qué crees que es esto? ¿Crees que se percibe como un término negativo? Porque realmente, yo personalmente, quizá porque ya vengo predispuesto al saber que es una alta presión, pero no suena tampoco raro, ¿no? No es algo negativo, no sé por qué puede pasar eso. ¿Tú crees que si el consumidor realmente viera un cartel gigante, igual que nos inundan con muchos claims de otras cosas, viera tratado con altas presiones, vería como que es algo malo? Bueno, primero la palabra tratado, que se asocia en el caso de las altas presiones con producto fresco, porque es casi fresco, porque es idéntico del fresco. Si empiezas a decir tratado, la gente empieza a pensar el tratamiento... Procesado, tratado, ¿no? Procesado, tratado. El consumidor lo ve de forma negativa. Lo que intentan comercializar las marcas es más el beneficio. Eso va a ser fresco, va a ser más nutritivo, va a... Y entonces el etiquetado de HPP es para profesionales como tú, o gente que se interesa especialmente a cómo se procesa el alimento, que cada vez hay más. No es un ultraprocesado. Si se esteriliza, si se alcanza el producto unas temperaturas muy altas, puede haber pérdidas de nutrientes o micronutrientes, que tienen una constitución muy pequeñita, pero que son muy beneficiosos. Vitaminas que son termosensibles, vitamina C y componentes que con un poquito de calor enseguida los perdemos. A mí me parece muy interesante porque realmente la gama de productos, que aquí al menos en España, entiendo que también a nivel mundial, se están priorizando, en general son alimentos poco procesados, saludables, cremas frías, gazpacho, salamorejo, guacamoles y alimentos mínimamente procesados, que están ahora también muy de moda, ¿no? Por esta tendencia hacia lo saludable. ¿Realmente crees que este tipo de productos, al final, también quizá por el auge de la alimentación más sana, están favoreciendo que se usen altas presiones? Porque casi todos los productos en general son mínimamente procesados. Hablamos de una tendencia más sana. ¿Crees que si el consumidor asociar a estos productos sanos, a esa tecnología, quizás se perdería, ¿no? Esa percepción de que es algo negativo, porque realmente no... Es que ya te digo, no le veo un problema real, ¿no? Porque el único, quizá, límite también sería el coste económico, quizá, de los equipos, que comentábamos antes, que puede ser elevado. Es verdad, esa es un poco la barrera, quizá, tecnológica, pero entiendo que con el tiempo también se ofrecen soluciones más adaptadas a las empresas y que tampoco es una cantidad de dinero, como digamos que es una locura, no es bastante asumible. No, porque por kilo, el coste del procesado en sí va de unos céntimos a unas decenas de céntimos por kilo. Quiero decir que ahora la inversión que tiene que hacer el fabricante del alimento sí que es elevada a nuestras máquinas, está elevada a nivel de millones según la productividad, pero como se procesan muchos kilos, pues al final el impacto no es que se multiplica por tres el coste del producto. Yo creo que la ventaja de la tecnología es que cada vez el consumidor se preocupa más o hay más consumidores que se preocupan más de la salud y eso es un producto muy poco procesado y que le permite tener más vida útil. Multiplicamos el zumo por hasta 30, la vida útil de un zumo fresco, hasta dos o tres los platos preparados, que también para platos cocidos lo que hacen nuestros clientes es que preparan el plato como harían la cocina en casa. Tenemos por aquí uno, que es esta marca, que es MRM, que es también de aquí, bueno, todo esto creo que son la mayoría de marcas de España, también tenemos muchos productos de hacendado, de mercadona, o sea, son productos que muchos consumidores pueden encontrar en el supermercado y aquí me dices que prácticamente cocinan como si fuera en casa, lo envasan al vacío, ¿verdad? Y alta presión. Y alta presión para dar la vida útil como si fuera repastorizado térmicamente, pero el sabor es el sabor del plato preparado como en casa. Justamente MRM se especializa en platos típicos de comida de la abuela, pero claro, cada vez la gente tiene menos tiempo y los platos que preparan las abuelas pues necesitan mucha preparación. La tecnología permite mantener el producto fresco a base de fruta y vegetales, es típicamente, por ejemplo, el guacamole, que el aguacate dura, si lo preparamos en casa, se pone marrón y no dura ni un plis, aunque se conserve en frigorífico, a nivel microbiano, a nivel de contaminación, dos o tres días, no más. Con la HPP estamos entre, con las altas presiones, estamos entre tres semanas y tres meses, según la receta, el pH, si se pone limón. Entonces es un producto como que tiene el sabor del aguacate fresco, porque el aguacate, por ejemplo, es un producto que no se puede tratar térmicamente. No sé si probaste ya, el aguacate cocido... Seguida sabe fatal, ¿verdad? Sabe fatal. Ha quemado... Pues mira, sobre el guacamole te quería preguntar, porque ahora que has dicho todo el tema del... se vuelve marrón, el parteamiento enzimático, que es un proceso natural, ¿las altas presiones también lo mitigan o lo reducen de alguna forma el tema de la polifenoloxidasa? Sí, para algunos productos sí y otros no. Para el aguacate es muy eficiente, inactiva parcialmente, pero al final esta inactivación parcial permite mantener el color verde. Vale, entiendo que será... En otros productos no, entonces depende... En este caso será sumando tanto la alta presión como lo que decías tú, añadir un antioxidante, zumo de limón y el conjunto de las tecnologías. Y me parece muy interesante ver un poquito más ejemplos de productos, porque aquí en la mesa vemos mucha tipología. Hemos dicho cremas frías, tipo salmórejo, gazpacho, que son también muy típicas de España, guacamole, hummus, también tenemos tromate triturado, los platos preparados. Aquí, por ejemplo, estos son de mercadona, ¿verdad? Son pulpo, calamar, que al final también van al vacío, ¿verdad? Y hay mucho mercado. Yo también recuerdo ver cuando nos explicaban en la carrera, para el tema puede ser del pelado de las gambas, para extraer esos esqueletos de algunos mariscos, que las altas presiones también se utilizan, puede ser, en entornos, sobre todo en Japón, ¿verdad? ¿O era la idea original para pelar esas grandes? Porque al final la presión lo que hace también es que la cáscara del caparazón es fácil luego extraerlo, ¿verdad? Sí, el caparazón de la gamba es un poco demasiado flexible para esta aplicación, pero en el caso del bogavante, de la langosta, sí que funciona. Tenemos varios clientes en Europa, en Norteamérica, en Asia también, que procesan, meten en la cámara de alta presión el bogavante, por ejemplo, vivo, porque directamente... Hay otros temas. Sí, pero hicimos un estudio para PETA, que es la Asociación de Protección de Animales en Estados Unidos, demostrando que la muerte del bogavante por la presión es más suave, o sufre mucho menos... Que el típico meterlo en la olla hirviendo. Pues está unos minutos... Sí, el bogavante tampoco tiene, claro, tiene problemas. Y entonces, porque claro, tenemos que ir a procesados o a productos que no dañen el medio ambiente y que también respetan lo más posible el bienestar animal. Estamos en este lado, estamos mejor. Y ahora que has mencionado la sostenibilidad, se me ocurre preguntar también por el tema de... Claro, al final aquí se usan grandes cantidades de agua. Entiendo que a la hora de esa economía circular, que también se habla mucho ahora en la industria alimentaria, el reutilizar ese agua es un producto realmente que después del procesado haya que desechar o realmente se puede volver a reutilizar en varios ciclos. Entiendo que, al final, como hablamos de un envase cerrado, que el agua no se contamina o no se ensucia, todo el rato el agua puede recircular por la maquinaria y no hay ningún problema en ese sentido, de que digamos, oye, pues un problema de esta tecnología sería que se pierde mucha agua, no es el caso. No, el consumo de agua es muy poquito lo que queda encima de los envases. Más del 85% del agua se recicla y estamos pensando en unas mejoras de nuestras máquinas para que sea todavía el 99,9%. Tenemos clientes, por ejemplo, en California, donde el problema del agua es dramático y entonces tenemos que ir mejorando nuestras máquinas en este sentido. Pero si comparamos con procesos térmicos, por ejemplo, consumimos menos energía por kilo de producto porque el producto que pasteurizas térmicamente, pues lo tienes que calentar y en general lo tienes que enfriar. Claro, ahí sí que se gasta más agua. Y para calentar más agua y más energía. Claro. Entonces, los últimos estudios que salieron, que se publicaron en el 2020, estudios científicos, hechos por terceros, publicados, que no por hiperbaric, demostran que nuestra tecnología es más eficiente a nivel energético que la pasteurización o la esterilización. Entonces, tenemos varios beneficios. Y, Carol, respecto a la forma de aplicar ese agua, ese tratamiento de alta presión, he estado un poquito informando, me habéis contado también previamente, que, claro, la forma tradicional obedecía un poco al tipo de envase. No en cualquier envase se podía antes utilizar o aplicar este agua a alta presión. Por eso usábamos quizá plásticos y envases que desde el punto de vista sostenible pueden ser más, bueno, que podemos tendernos hacia cambiarlos por otros. Ahora tenemos otro tipo de alta presión. Creo que me cuentes un poquito esas diferencias que se puede aplicar en cartón, ¿no? Que al final, cuéntame un poquito qué diferencia habría entre este tipo de producto en plástico y el que viene en un cartón. La tecnología tradicional, hasta hace tres o cuatro años, era envasar, poner el producto en la botella, típicamente el zumo o el gazpacho, en una botella flexible de plástico, que puede ser o plástico normal o reciclado o compostable, según lo que el cliente. Pero al final es un plástico. Hace unos años desarrollamos una nueva tecnología que permite utilizar cualquier envase, porque no se procesa en la máquina el producto dentro del envase, se procesa a granel el líquido. Entra directamente en una bolsa muy grande, que se reutiliza cientos de ciclos, y entonces se llena el zumo, por ejemplo, o el gazpacho en esta bolsa. Se presuriza en la bolsa y luego tenemos un sistema patentado que permite que el líquido de forma limpia, sin contaminarse con microorganismos, salga de la máquina y luego hacemos un embotellado o un envasado, lo que se llama aséptico, es decir, en condiciones limpias. Eso nos permite utilizar envases de cartón, que luego no se pueden procesar por la otra tecnología, porque el cartón no resiste bien a la presión de agua. No se da bien con el agua. El cristal, si lo comprime, ya sabemos lo que pasa, que va a acabar rompiéndose fácilmente. Eso es. Y esta tecnología se llama Bulk, ¿verdad? Se llama Bulk porque en inglés Bulk es a granel. Vamos a mencionar también, que creo que no lo hemos dicho al principio, esto es terrible, eres doctora en ciencia y tecnología de alimentos, ¿verdad? Sí, 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 eso sí. Que no lo hemos dicho antes. Sí, sí. Es vicepresidente también de la compañía, que eso sí que ahora en el rótulo ahí lo pondremos, pero quería mencionarlo porque yo soy tecnólogo de alimentos y al final, entiendo también ya a nivel personal como persona que se dedica durante muchos años a esta tecnología, entiendo que también al tener una amplia gama o un amplio rango de estudios en esta materia, entiendo que también te gusta mucho poder trabajar en una empresa en la que se potencia todo esto, al final sería casi el sueño de cualquier tecnólogo, no sé si lo vives así, ¿cómo es esa parte? Sí, 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 porque al final yo hice mi tesis doctoral en la inactivación de microorganismos por altas presiones en bebidas, zumos, leche y luego el hecho de trabajar en una empresa que empezó también Hiperbaric, Cristina lo habrá explicado desde cero, pues ya te permite ver y participar realmente al desarrollo de una tecnología, explicarlo a clientes, a gente que difunde la tecnología como tú, entonces para mí eso es muy interesante y participar realmente al desarrollo de una tecnología, bueno, ahora cada vez menos nueva, pero de las más modernas. Intentemos no darla a conocer entre todos porque al final es muy importante, muy interesante. Como hemos dicho antes un rango de precios, yo le pregunto a Cristina, oye Cristina, ¿se puede contar con todas estas máquinas? Bueno Mario, una horquilla entre 500.000 y 2 millones de euros, podemos estar ahí, ¿verdad? Sí, o dependiendo, incluso la Bull, que cuesta un poco más que 2 millones. Imagino que al ser una tecnología mucho más actual y que requiere otro tipo de procesos, va a ser mucho más importante, o sea, para que la gente entienda un poquito en el tipo de maquinaria de la que estamos hablando, que es muy importante y que al final también para una empresa que produce en grandes cantidades, aquí en la industria yo también percibo, como tengo mucho contacto con el consumidor, que estas cifras pueden sonar gigantescas, para una empresa que produce un nivel habitual tampoco es tanto, ¿no? Y por eso es una maquinaria que sale muy rentable en el tiempo para luego pues toda la vida útil, ¿no? ¿Cuántos años puede durar una máquina de este tipo? En perfectas condiciones. Pues las más antiguas ya tienen casi 20 años. Porque es todo lo que tiene la tecnología viviendo, ¿no? Luego se queda un poco la máquina un poco más obsoleta, como un coche que tuviera 20 años. Hay que hacer un recambio, una pieza. Eso es, es un bien de equipo industrial, entonces dura muchísimos años. Y lo que quiero recalcar es que al final en cada envase son unos céntimos este proceso. Ya se ve en toda la gama que hay, es zumos, es guacamole, es gazpacho. Es decir, que no es caviar ni, bueno, bogavante, cuesta un poco más, pero lo que cuesta es el bogavante. Claro. Pero es una tecnología que pensamos que se puede extender con muchos beneficios sin dañar al bolsillo del consumidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!